Sí, con tema de Jordi en particular, si lo requieren muchas instituciones de la liga, a mí me pone feliz. Quiere decir que el chico hizo las cosas bien, y los que nos vinieron a buscar, y hay interés también. Todo el mundo está preocupado en el entorno interno porque hay mucha demanda de jugadores. Yo le digo, no, al contrario, tenemos que estar tranquilos que hicimos las cosas bien y hay jugadores que los requieran. Jordi en particular, yo no le cierro ni le abro la puerta a ningún jugador. Nadie es imprescindible para la institución. Él tendrá que tomar una decisión si hay una oferta real. Es un jugador que está adentro, me interesa, y tiene la misma posibilidad de competencia con un compañero. Pero si viene algún club y él decide irse, yo no le voy a decir no porque no, no, no. El jugador tiene la libertad de poder hacer lo que quiera. Jordi y el que venga, no me importa el nombre, yo no voy a cerrar las puertas a nadie. A nadie, al contrario. Si él cree que es un crecimiento para él, lo saludaré el día que esté en otra institución. Lo que viene.